Muy buenas a todos chicos y chicas, hemos querido vernos con Coldo Muy buenas, muy buenas Aquí Al habla y estamos con unos penes bien grandes Y bueno, estamos aquí en un vídeo, como bien dice el título Sobre el nivel de poder de los personajes del fanfic Que ahí está el capítulo actual, que no recuerdo cuál es El 18, que ahí está el capítulo 18 Bueno, el nivel de poder que tiene Akira, Hikari, Tanaka, Hideo, Mei, Rinko, Yuki, Vanilla, Chocolate, Yami Que es el Impmon de Silver Fuhai, que es el Raremont de Silver, el que atrapó y que tiene aquí un pino en el diente Y Simon y Dylan, los de la división americana de Dutch Igual nada, que empezamos con Akira Empezamos con Akira Bueno Más o menos los niveles de poder van a ir de BB1, BB2, Rookie, Champion O Himana Spirit, Perfect, o Best Spirit y Mega o Hyper Spirit El Super Ultimate no lo hemos puesto porque apenas hay dos Digimon que llegan Que son Omega Mon, que bueno, ya habéis visto el repaso que le he dado a Anubismon Y el mismo Anubismon Así que nos vamos a centrar en llegar hasta el Mega Bueno, vale Akira, centrándonos en el nivel de BBs Akira tendría el nivel más bajo por el simple hecho de que no tendría forma BB Básicamente es un puñeter humano Al ser un humano sería más débil que cualquier Digimon estando incluso en forma BB1 En las formas BBs, la más poderosa sería Hikari Con el simple hecho de Digisoul Exacto El nivel de BB2 lo único que cambia es alterar ligeramente al Digimon y la voz Por lo que hemos añadido el mínimo poder posible Porque realmente su poder no aumenta Pero había que poner algo Vale Y bueno, ya yéndonos al terreno de cada personaje Vamos a usar una escala de 10.000 De 10.000 De 10.000 Más o menos para que tengáis Más o menos como en Dragon Ball O sea, His Power is over 9000 Ese sería Omega Mon en este caso His Power, bueno, ya os lo decimos desde el principio El poder de Omega Mon está por encima de los 9000 De los 10.000 Rondaría alrededor de los 9.500 Siendo el Digimon más poderoso vivo en este momento En este momento Superando, sí, a los malos Sí, se puede decir No vamos a revelar quiénes son los malos Pero en este mismo momento sí que los supera Sí Y ya os advertimos que los malos finales No van a ser los malos que han aparecido ahora Esos son unos putos Unos putos noobs Nabs Son los nabs Nabs Bueno, ya centrándonos en Akira Yéndonos al terreno de Rookie Bueno, al Rookie Spirit Que sería Tsukaimon Más o menos el nivel de poder sería 10 Las 10 unidades básicamente Rondaría entre 10 y 15 Para la mayoría de Digimon que no han recibido entrenamiento Como serían Akira El de Hikari Hikari Que estaría también por los 10 No, yo creo que Salamón sería un poco más débil Que Tsukaimon Sí, pero al poseer el Digisoul El Digisoul se equipararía un poco Se equipararía En el que en un combate entre Tsukaimon y Hikari Por una parte Hikari y Haru por otra Terminarían ganando Hikari y Haru Por el simple hecho de que son dos Exacto Pero si fuera un combate simplemente Aunque Aunque Tsukaimon también hay que tener en cuenta que vuela Hikari Por mucho que diga más Haru Destruir Hikari y destruir Y salte la hostia No No puede llegar vaya Pero en el mismo caso Se podría llegar a aplicar A Tsukaimon Porque ataques a distancia No serían tan poderosos Como un ataque cuerpo a cuerpo Y podría fácilmente anularlos Efectivamente Y las dos Las dos Bueno Hay que tener en cuenta que la Tsukaimon Noir O sea Chocolat En este fanfic Sería ligeramente más poderosa que Tsukaimon Blanc Sí, pero Sería un nivel irrisorio Porque no son Digimons que combatan Efectivamente O sea En este fanfic Tsukaimon Blanc y Noir Serían los rookies más débiles de todos Teniendo menos de la mitad del poder Que tendrían normalmente un rookie Efectivamente O sea Sería Cuatro Unidades Sí, entre tres y cuatro unidades Luego pasaríamos a El Impmon El Raremon Y el Ilmon ¿No? No Y el Drimogemon Ah Cierto Del De Simon Del chico de la división americana Que estarían más o menos equiparados Unas quince unidades Una cosa así sería ¿No? Sí No serían relativamente No son tan poderosos Pero son Digimons que ya Han tenido varios combates Claro Y tienen experiencia luchando Luego Estarían los El El Gilmon De De Hideo Que Sería separado No llegaría a tanto El no haber recibido un entrenamiento El Gilmon de Hideo El Snowgumon De Mei Y El Gomamon Que os lo Spoileo ya Que va a ser el Rookie De De Kumamon De Teddy Estarían más o menos equiparados Vale Gracias Windows Defender Estarían más o menos equiparados A unas veinte unidades Una cosa así Como voy diciendo El Gilmon Al no haber recibido El entrenamiento Que Previamente Han podido llegar a recibir En Dax Básicamente Porque Ya pasa de todo Exactamente Y Está más tiempo pagando Por el mundo Digital y humano Que Lo que es Compatiendo y tal Estaría Un poco inferior Exactamente Igual Una unidad O dos menos Sí O sea Jornando los dieciocho Mientras las demás Llegan a veinte Luego estaría el caso De Tanaka Y Mura Sakibara El Sharmamon Y Blady Que estarían más o menos Sobre las veinticinco Treinta unidades Más Igual Mura Sakibara Podría llegar a rondar Entre las treinta Porque el entrenamiento De los Royal Knights Es mucho más duro Que el de Dutch Pero El de Blady Al ser El Digimon De la teniente De la selección japonesa Y a ver Y tener Muchísima experiencia En combate Llegaría a rondar Entre las cuarenta O cuarenta y cinco Unidades Siguiendo Tan fuerte Como algunos Champions Que se vean Más adelante Luego ya Omega Mon Su rookie Ya sería Más fuerte Que la mitad De los Champions Por no decir Casi todos Llegando a las Sesenta o setenta Unidades Vale Luego Yéndonos ya Al terreno Del Champion O Human Speed Hikari Ya pasaría O sea Porque todavía Actualmente No tiene La Champion Las dos Sister Mon Más de lo mismo Ink Mon Tampoco O sea Si que llega Al Champion Pero todavía Nos ha desvelado Exacto Ha sido lo mismo Que Gilmon El Gilmon De Hideo Aquí cuando vayamos A hablar de Luego lo recordaremos Cuando vayamos A hablar de La Champion De Hideo Y de Ryomaru Será La Divi Cross Que ya hemos visto Así que De momento Como Impmon No se ha mostrado Vamos a poner Que llega Al Champion Pero vamos a poner Que todavía Como no se ha visto En acción Pues no Será un misterio Será un misterio Vale Tanto el Drimogemon De Simon Como el Raremon De De Hideo ¿Rondarían Las 60 o 70 Unidades? Si Más o menos Igual algo menos 50 o 55 Siendo ligeramente Inferiores Al Rookie De Omega Mon Que sería Un Agumon Si Fue un Que llegó Por esa línea Luego estarían Siguiendoles Estaría La Cross La Cross Ah la Cross Luego estaría La Cross De Hideo Dark Lizard Mon Que como ya hemos visto En el Fanfic Es más fuerte Que Raremon De hecho lo vence Casi sin problemas ¿No? Si pero Eso es más bien Debido a Más que a la diferencia De poder A El cuerpo de Raremon Con el cual Tiene muchos Materiales Inflamables Y el fuego Podría afectarle Mucho más Que cualquier otro Digimon Efectivamente Y rondaría Entre las 65 Unidades Pero con el hecho De que es una DigiCross En este Fanfic La mayoría De las DigiCross Van a ser Más débiles Que La evolución De esa etapa Por el simple hecho De que esa evolución Va a poder ser Otra DigiCross Exacto No vamos a poner La DigiCross En cadena Porque si no No acabaría Si por ejemplo En este Fig Se enfrentasen Un Greymon DigiCross Y un Greymon Natural El Greymon Cross tendría 90 unidades Por poner un ejemplo Y el Natural Tendría 100 Por el hecho De que son Dos rookies Fusion out Pero ninguno De los dos Llegaría A nivel original Y el Greymon Ya tendría Interiorizado El poder De Greymon Vale Después estarían A la par Tanto Olaf El Sorcerimon Como Kumamon Lo que pasa Es que yo Igual a Kumamon Le pondría Un poco más De poder Por el simple hecho De que puede Mantenerse en Champion Todo lo que quiera Por el simple hecho De entrenamiento Básicamente Aparte del El propio estilo Del Digimon Siendo Kumamon Un Digimon Más para el ataque Y Sorcerimon Un Digimon de apoyo De curar Que puede realizar curación Por ese mismo motivo Olaf El Sorcerimon Es más débil Que Wizarmon No porque sea El protagonista Sino porque Wizarmon Es más De ataques mágicos Sorcerimon También obviamente Pero Mientras que Wizarmon Domina la magia De electricidad Y de fuego Sorcerimon Domina la magia De agua Y hielo Que más o menos Serían a la par Y de las curaciones Sería más Un Digimon De soporte Aunque también Tiene fuerza Obviamente Dime Los poderes Más o menos Rondarían De las 90 unidades Siendo Kumamon El más fuerte En este mismo momento 85 unidades Que tendría Wizarmon Al haber solo Evolucionado Una vez Y no tener Dominada la evolución A las 80 unidades Que tendría El Sorcerimon Sorcerimon tendría 80 Wizarmon Tendría 85 En este preciso momento Luego Wizarmon Está claro Que sería más fuerte Porque Akira Lo interioritaría más Su poder Y luego Sería Teddy El Kumamon Con 90 unidades Y luego ya pasando Al Perfect O a Best Spirit Pero bueno En este mismo momento No faltan Dos champions ¿Cuál es? Rinko y yo Rinko y Tanaka Ah si Rinko y Tanaka Aquí más o menos Murasekibar En su forma de monocromón Y Vladi En su forma de dobermón Serían Iguales Prácticamente Lo único que Dobermón Destaca más en velocidad Y monocromón En defensa Pero vamos Que el nivel de poder Es prácticamente el mismo El poder que le faltaría A Dobermón En este caso Como es el Digimon Lo conseguiría Con el entrenamiento Haciendo que El robusto cuerpo De monocromón Que le superaría Tanto en ataque Como en defensa Haga que estén Igualados El poder Especialmente Y no solo eso Dobermón También puede Con el ataque Crowdlarm El ataque de las ondas Puede atacar en área Mientras que el monocromón Tiene que focalizarse Solo en uno Pero Mientras se está focalizando Solo en un Digimon Si le atacan Prácticamente No lo van a sentir A no ser que sean Digimon Champions Entrenados Exacto Aquí El poder se dispara muchísimo Por el duro entrenamiento Que han sufrido ambos Llegando Ambos Sobre las 130 unidades Aproximadamente Es una gran diferencia En este mismo momento Más fuerte Que los Perfect Que acaban de evolucionar Exacto O sea Un Greymon Que acaba de evolucionar Ahora mismo En un Metal Greymon Sería ligeramente Más débil Que el monocromón Y el Dobermón De Ringo Tanaka Y el Ringo Efectivamente Luego ya Ahora sí Yendo a las Perfect Y a la Best Todavía no vamos a desvelar Quién Bueno Lo veréis Dentro de dos capítulos Porque el que estaba escribiendo Yo también nos ha publicado Pero Tanaka Domina ya La Perfección El Nivel Perfect Sin embargo El Cerberusmon De Ringo Ya O sea Es bastante más poderoso Simplemente Por el Por el hecho Que puede abrir Una puerta Al Dark Area Y en este mismo momento Al Digimon El tipo de Digimon Que es Cerberusmon Ya no tiene Una diferencia Tan grande Como sería El Perfect De Tanaka Al ser un Digimon Mucho más corpulente Y poderoso Efectivamente Y aquí Aunque pierde velocidad Cerberusmon En comparación con Dobermón Seguiría siendo Incluso más rápido Que el Perfect De Tanaka Efectivamente De cual de momento No vamos a desvelar Y rondarían El Perfect De Tanaka Sobre las 280 Y el Perfect De Ringo Las 310 Siendo solo Ligeramente inferior A un Mega Aunque aquí El Poder Se Dispara El Poder De Ringo Se Dispara Convirtiéndose En Bueno Es 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 sencillo Cuál va a ser La Mega De Cerberusmon Vais a decir Ah No Va a ser Cerberusmon Ginro Mode Es un Mode Sí Pero en este Fanfic Lo vamos a tratar Como un Digimon Independiente Que realmente Es una evolución Aunque se llame Mode Es algo raro Sí La Ginro Mode Es una especie Rara Porque se convierte En una especie Como más humanoide Sí Es una Es una Forma Intermedia Entre una evolución Sí Es como un Armor Sí Como un Armor Básicamente Sería Cerberusmon Ginro Mode Que rondaría Cuántas unidades Rondaría Más de 1500 Más de 1500 Y luego ya La super ultimate De Vladi Vali No Vladi 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 es mi tercer personaje Del foro Luego ya La super ultimate De Cerberusmon Ginro Mode Sería Anubismon Que ya lo hemos visto En acción Contra Megamon Que rondaría Las 5000 unidades Anubismon 4000 Es poderoso Pero de momento No tanto Seguramente llegará A 5000 Pero en este momento En este momento 4000 4500 Mientras que Lo dicho Omega Mon Ya rondaría Los 1500 Siendo Jesucristo En pantalones Ahora mismo Y eso no tiene La forma X Todavía Exacto Ahí ya Te rompe La escala ¿La ves? Pues mira más arriba Donde Dio Aproximadamente Llega a los pies De Dio Pero No tanto Porque es Dio Pero Más o menos Pero Ojo no Dio da Pero esto Megamon X Lo ve Pero Entra ahí en un bucle De Exacto Estar quieto así De sensualidad infinita Luego aparece Alphamon con el pecho Descubierto Y dice No, ese es Lord Nightmon Que aparece con el pecho Descubierto Exacto Y bueno Más o menos Ya acabaría aquí Recordad que esto Es hasta el capítulo 18 Si vemos que gusta El vídeo Bueno Probablemente lo hagamos Sí o sí Según vayamos Más o menos Cada Bueno Cuando veamos nosotros Cada vez que pase Algo interesante Y haya que añadir algo Porque Y aquí no se muera Empalado Si aquí a Tres semanas Por ejemplo Han pasado muchas cosas Se han añadido Nuevos personajes Y ha habido el power up De alguien Pues sí Merecería pena Pero si por ejemplo Aquí a tres meses Apenas ha pasado cualquier cosa Y nadie ha mejorado su poder Pues no merecería la pena Nadie me ha mejorado su poder Considerablemente Porque está claro Que por ejemplo Hideo Va a seguir consiguiendo Otigroses Exacto Lo que pasa es que Pues eso Pues en principio Ya estaría Pues despedir Sí Bueno igual habría que haber añadido La champion auténtica De video Porque al final Acabo de hablar Con si De entrenar Pero Mejor Dejarla sola Mejor sí Así que nada Espero que os haya gustado De darle al like Favoritos Suscribiros Comentar lo que queráis Si Vemos que esto gusta Incluso lo haremos Con los otros fanfils ¿No? O sea Con los otros volúmenes Y si no también Porque aunque no os guste A mí me da igual Y a nosotros Nos sirve como guía de referencia Efectivamente O sea ¿Cuál es el nivel de poder? Cojo y me veo el video Y me digo una visita gratis Obviamente Hombre Dinerito hombresco Sí Y bueno nada Eso Espero que os haya gustado Y bueno nada Hasta otra Sé felices Niko Niko ¡Bruuuu! 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 ¡Bruuuu!